Hola, buen día. Te doy la bienvenida a esta meditación de luna llena hoy, no es lunes, es viernes 6 de enero de 2023 para que nos sintonicemos, nos resincronicemos con los ciclos de la naturaleza. Mi nombre es Ivonne, para quienes no me conocen, me encanta que estén aquí hoy vinculándose a esta práctica de meditación. Tal vez después de un tiempo de bastante agitación, de bastante foco en el exterior, hola, buenos días a quienes están conectando por Instagram y también por Facebook. Así que a quienes van a ver esta meditación más tarde también a través de mi carta de YouTube. Entonces, les decía que esta meditación me parece que viene como anillo al dedo en esta primera semana del año, en estos primeros días del año, porque normalmente cuando practicamos meditación vamos hacia adentro. Y eso es lo que significa la luna. La luna siempre nos recuerda cómo conectarnos con el interior, cómo conectarnos con esa faceta de reflexión. A diferencia de la energía solar que está hacia afuera, hacia la actividad, hacia la acción, hacia otros. Entonces, la invitación de hoy es a que, si ya estás retomando tus actividades del año, te enfoques en reconectarte con el interior finalmente, en nuestro corazón, nuestra intuición, nuestra sabiduría interna, es esa brújula que nos permite saber hacia dónde vamos, ¿no? Y qué mejor momento para resincronizar nuestro camino, nuestro propósito que comenzando el año. Así que esa es la invitación para esta meditación de hoy. Y te voy a invitar también a que, además de que organizes tu espacio, seguramente quienes están conectando todavía están ubicándose. El espacio, un espacio hermoso, un espacio sagrado, un espacio para ustedes, porque este es un momento para ustedes, para reconectarse con su verdadera esencia. También tengan a la mano lápiz y papel, hoy les voy a invitar a que escribamos. Vamos a escribir básicamente dos cosas, ahora les voy a comentar, entonces por favor también tengan a la mano lápiz y papel. Dentro de las enseñanzas del yoga, la meditación es uno de los cinco pilares prácticos. De hecho, Swami Sivananda, el maestro de mi tradición, menciona que la meditación es uno de los cinco pilares prácticos del yoga. Es muy importante y está acompañada con el pensamiento positivo. Y en eso te voy a enfocar, o vamos a enfocar la práctica de hoy. Porque realmente la meditación, más allá de ser una práctica que muchas veces consideramos esotérica, de pronto de la gente de Oriente, de los budistas, de los hinduistas, es realmente una práctica muy poderosa para conocernos. Son las seis y media de la mañana, Farid, respondiendo a tu pregunta. Es una práctica para conocernos, para observar de manera consciente qué está pasando dentro de nosotros. Porque muchas veces en las actividades de la vida diaria vamos como el piloto automático, de manera inconsciente. Simplemente haciendo, haciendo, haciendo y no paramos a observar qué está pasando dentro, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo de manera consciente. Y por eso seguimos repitiendo esos mismos patrones de pensamiento y emociones todos los días. Y finalmente esos pensamientos y emociones son las que generan nuestra realidad. Entonces también muy propicio en este momento del año, en donde nos fijamos propósitos normalmente, ¿no? En donde decimos, bueno, este año sí voy a comenzar a hacer ejercicio, voy a comenzar a practicar yoga todos los días, o por lo menos tres veces a la semana. Voy a comer menos azúcares, voy a comer más verduras, voy a comenzar un nuevo curso de inglés, de lo que sea que nos guste, ¿verdad? Es un momento de fijarnos nuevos propósitos y muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que pasa febrero, marzo, abril y no hemos comenzado ninguno de los propósitos, ¿verdad? Finalmente, muchas veces eso ocurre porque no cambiamos la forma de pensar y la forma de sentir. Y más allá de eso, de la voluntad y la disciplina, tenemos creencias desempoderantes que nos hacen pensar que, no, es que yo no sirvo para madrugar, no, es que estoy muy cansada, es que realmente eso es como para otras personas mejores que yo, eso no es para mí, yo no soy suficientemente buena para hacer eso, comenzamos a generar una cantidad de excusas dados a esos pensamientos, a esas emociones que tenemos inconscientemente. Entonces, más allá, el papel por eso es importante, porque más allá de que escribamos esas intenciones de lo que queremos hacer, te voy a invitar a que hoy nos enfoquemos en esa observación consciente de los pensamientos, de las emociones, para hacerlas conscientes, para traerlas a la superficie, para decir, ah, allí están muchas veces, ni siquiera sabemos que están, ¿no? Son ese piloto automático que nos mueve todos los días, pero no nos damos cuenta de que están allí. Entonces, para que las hagamos conscientes y allí es donde comienza el cambio, es donde realmente podemos comenzar a transformar. Por eso, hoy le veo esa belleza y esa maravilla a tener la luna llena iniciando el año, porque la energía de la luna nos ilumina esas sombras, esas oscuridades, para hacerlas conscientes y lograr una transformación, realmente lograr una transformación verdadera. Entonces, te voy a invitar a que en tu papel, lo primero que vamos a escribir son tres cosas para que entendamos lo que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos a escribir un qué, escribe qué, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Qué, cómo y cuándo. Entonces, el qué, es la limitación, pero el qué vamos a lograr con esto es una transformación, un cambio. Qué, vamos a transformarnos, a cambiarnos. Lo segundo, el cómo, observando de manera consciente. Entonces, observación consciente. Cómo, haciendo una observación consciente. Y si quieres poner ahí de pensamientos y de emociones. Y lo tercero, cuándo, aquí y ahora, en el momento presente. Esas tres cosas definen lo que es la meditación. Y mi recomendación es que las escribas, porque también la invitación es que, más allá de que nos encontremos, por este medio cada mes es la meditación de luna llena. Realmente, esta práctica se convierta en un hábito. Que puedas realizarlo todos los días. Un hábito como lavarnos los dientes, como ducharnos, como comer, como cualquier otra cosa que hagas en tu vida. Se convierte en un hábito cuando la repites. Entonces, así sea, bueno, esa meditación puede que sea un poquito más larga, media hora tal vez. Entonces, no tiene que ser media hora todos los días, pueden ser cinco o diez minutos. Pero la invitación es que la hagas todos los días con esas tres cosas en mente. ¿Qué vas a hacer? Vas a transformarte, vas a cambiar, vas a convertirte en la persona que deseas, la persona feliz, abundante, exitosa. Segundo, ¿cómo? Con una observación consciente de tus pensamientos y emociones. Y tercero, ¿cuándo? Aquí y ahora. Que eso es importantísimo. También cuando meditamos, nos reconectamos con el momento presente. Más que eso, nos damos cuenta de que el momento presente es lo único que existe. El pasado ya pasó. Ya no se puede cambiar. De hecho, es también lindo observar el pasado con gratitud. Bueno, por una parte con aceptación. Muchas veces generamos esas emociones y esos pensamientos inconscientes porque nos apegamos a querer cambiar el pasado, revivimos una y otra vez situaciones muchas veces difíciles y frustrantes que ocurrieron en el pasado, como pensando, ay, yo se podía hacer esto diferente, pero ¿por qué esta persona hizo eso? Realmente hoy la invitación también es a que te des cuenta de que eso no vale la pena. Es gastar energía en algo que no vas a poder cambiar. Entonces, aceptando lo que ocurrió y también sintiendo inmensa gratitud porque todo lo que ocurrió en el pasado, también este es un buen momento, todo lo que ocurrió, digamos, en 2022, que acaba de terminar, fue perfecto. Era lo que necesitabas en tu vida para avanzar, para aprender, para impactar la vida de las otras personas, porque finalmente todos tenemos un propósito, todos estamos aquí. Por una razón, todo lo que hacemos todos los días, no solamente contribuye a nuestro propósito personal de ser felices, de lograr cosas, de lo que te has propuesto en tu vida, sino también para nosotros, porque todos estamos conectados. Y aquí volvemos al significado de yoga, yoga es unión. También en meditación, eventualmente encontramos eso, cuando nos despojamos de todas esas creencias, de todos esos apegos, de todas esas identificaciones con el cuerpo, con la mente, con los roles, el yoga nos enseña que finalmente no somos eso, la mente, el cuerpo son instrumentos, los roles son parte de nuestra contribución al mundo, pero no somos eso, somos el espíritu, y nos queremos conectar con eso. Y aquí nuevamente, insisto, no es necesariamente que estemos hablando de conceptos religiosos, esotéricos, todos sabemos que tenemos espíritu, eso va más allá, o si no seríamos tal vez un bulto de carne ahí, como un autómata, entonces queremos reconectarnos con esa esencia que es la que perdura, ¿vale? Entonces, con eso en mente, vamos a comenzar la práctica, ahora sí entrando en materia, entonces te invito a que si no lo has hecho aún, encuentres tu postura sentada, cómoda, puede ser de piernas cruzadas, si acostumbras a hacerlo, o simplemente sentada, sentada en una silla, ¿vale? Aquí tenemos, digamos aquí, no queremos demostrarle nada a nadie, ni buscar un reto físico, queremos que el cuerpo esté relajado, que podamos mantenerlo en quietud durante los siguientes 20 minutos, más o menos. Puedes ubicar tus palmas de las manos hacia arriba, sobre tus muslos, si estás sobre la silla, apoya los pies en el piso, evita cruzar las piernas, y apoyar la parte alta de la espalda, solamente apoya la parte baja para elongar la espalda, cierra los ojos si no lo has hecho aún, ubica tus manos con las palmas hacia arriba, o en Chimudra, esa postura de unión del dedo índice con el dedo pulgar, que nos recuerda justamente esa unión del dedo pulgar, es el todo de la consciencia infinita, perdón, el dedo, sí, el pulgar y el dedo índice, representa ese yo, ese ego, que en yoga es diferente al egoísmo, al egocentrismo, es ese constructo de persona, de quien creo que soy, que soy mujer, que me llamo Ivonne, que soy profesora de yoga, colombiana, sí, ese es mi ego, tú identifica el tuyo, y el propósito aquí es trascenderlo, ir más allá, ir más profundamente, vamos a comenzar, llevando la atención a la respiración, te voy a invitar a que respires por la nariz, a que si se siente cómodo, comienzas a hacer esa respiración, un poquito más larga y profunda de lo normal, sintiendo como con cada inhalación, te llenas de vida, además de que tus pulmones se llenan de aire, se expanden, le das vida al cuerpo, a la mente, gracias a la generosidad del universo, de la tierra que nos da aire respirable, y de la misma forma, cada vez que exhalas, sientes como sale de tu cuerpo, no solamente el dióxido de carbono, los otros gases que ya tus células no necesitan, sino también todo aquello que tú ya no necesitas, todas esas son reacciones naturales y muy benéficas para momentos cortos de tiempo para reaccionar ante situaciones de emergencia, no obstante, asimismo como cualquier situación de emergencia, debe pasar y volver o retornarnos al equilibrio. si estás aquí y ahora realizando esta práctica es porque estás en seguridad, porque todo está bien, porque es el momento para ir al interior, para retirar los sentidos y la tensión de lo que pasa afuera, y una de las maneras más efectivas de hacerlo es concentrándote en tu respiración, observando las sensaciones físicas de cada inhalación, de cada exhalación, y esas sensaciones en el cuerpo energético de recarga, de energía y de relajación. si sientes que ya has logrado, trae la tensión más al interior, relaja el ritmo de respiración, permite que tu cuerpo respire de manera natural, y comienza a observar cómo se siente estar en tu cuerpo el día de hoy. Identifica cualquier incomodidad, incluso dolor, respira en ellos, llevándoles energía, prana, como lo llamamos en yoga, luz, si tal vez te es útil visualizarlo de esa manera, y con cada exhalación siente que te relajas aún más en la postura, que encuentras más quieto. También observa las zonas de no sensación. En el mundo, todo es dualidad, así como existe la incomodidad, el dolor también existe, la comodidad, el bienestar. Observa esas zonas, en donde no sientes nada, y sientes también gratitud por eso. Y esas dualidades del mundo cambian todo el tiempo. Todo es impermanente, todo tiene un inicio y un fin dando cabida a nuevas cosas, así que también se consciente de eso, de que tu cuerpo, mente, emociones, cambian todo el tiempo. Y cuando somos conscientes de eso, también es hermoso darse cuenta de que cada momento es diferente, es único, irrepetible, porque tiene una combinación de condiciones única. Y te voy a invitar también a que en este momento trasciendas esas incomodidades del cuerpo, sabiendo que eventualmente pasarán. Deja de prestarle esa atención y lleva la atención a tu corazón. Vamos a enfocarnos en el corazón energético, el punto en el centro del pecho. Puedes imaginar allí una esfera de luz verde que se vuelve más brillante con cada inhalación y con cada exhalación expande su luz a todo tu cuerpo, inclusive más allá, trascendiendo las fronteras de tu piel. Porque eso somos, somos seres que se expanden, que trascienden las fronteras del cuerpo físico y eso nos conecta, nos hace uno. Inhalas cómodamente, la luz se torna más brillante en el centro de tu pecho. Y exhalas cómodamente, esa luz se expande a todo el cuerpo y más allá. Como una velita, ¿verdad? Si tienes una vela en una habitación oscura, es difícil contener la luz a unos cuantos centímetros alrededor de la vela. Esta luz se expande, se expande tan lejos como sea posible. Así es la luz, la energía de tu corazón. Y con esa visualización, ese enfoque de tu atención en el centro del pecho, te voy a invitar a que hagas conscientes los pensamientos y emociones que están presentes en este momento. en este momento que estás iniciando el año, que tal vez tienes nuevos retos, que ya has cerrado un ciclo. sientes y ya dejaste atrás lo que ha ocurrido en el pasado. O tal vez aún quedan sentimientos sentimientos de angustia, de resentimiento, tal vez de rabia, de ira por alguna situación en particular. o mirándose adelante, observa si hay sentimientos de miedo, de incertidumbre, de ansiedad, de desesperanza. Observa lo que sea más natural para ti, lo que salga a la superficie de manera más sencilla, ese ejercicio. Esta práctica es más intuitiva que intelectual. Aquí quieres observar qué hay, identificarlo, hacerlo consciente, más que encontrar el por qué, el para qué, la explicación racional y analítica. Quieres simplemente sentir qué es lo que sabe hacer el corazón. Las conscientes o sentimientos inconscientes. Puedes sentir también carencia tal vez, miedo, a que no lleguen a tu vida las cosas que estás esperando, no solamente tal vez a nivel monetario, sino también a nivel emocional, a nivel físico. Sientes tal vez que no eres o no tienes el merecimiento de recibir las cosas que hay en la vida. Tal vez el merecimiento es para otros, pero no para ti. Observa cualquier cosa que hay allí. Y elige una. Finalmente, todas están relacionadas. Cuando hay incertidumbre, puede haber miedo, cuando hay miedo, en ansiedad, cuando hay ansiedad, podemos sentir rabia, ira por lo que pasa afuera, cuando hay rabia, ira, podemos sentir competencia, podemos sentir carencia, que tenemos que pelear por las cosas. Bueno, todo está relacionado con todo, así que elige una cosa, una emoción con la que conectes más en este momento. Recuerda que el ejercicio es intuitivo. Permítete sentir en el corazón, en esa esfera verde de luz, en el centro del pecho, algo con lo que conectes más en este momento. y ahora siente por qué quisieras cambiarlo. Si sientes miedo, tal vez por valentía, por certeza, si sientes rabia, ira, tal vez por amor, por compasión, por amabilidad. si sientes carencia, si sientes carencia por gratitud, por la maravilla de tu vida, por todo lo que ha dado alrededor de las personas, los logros, la competencia por cooperación, la tristeza, la depresión, por alegría, por asombro, por maravilla, por todas las cosas que existen, en la naturaleza, en la vida, en el mundo, por la maravilla de tu existencia, que es milagrosa. También elige una de estas cualidades, de estas emociones superiores, por la que quieras reemplazar aquella, de baja vibración que identificaste. Y por los siguientes momentos, te voy a invitar a que con cada inhalación, sientas como entra esa cualidad elevada, voy a elegirlo como ejemplo gratitud. Y cada vez que exhalas, sale de ti ese sentimiento de carencia. Inhalas, alegría, exhalas, tristeza, desesperanza. Inhalas amor, exhalas, rabia. Inhalas, compasión, exhalas, resentimiento. mantén esa visualización, por unos momentos más. Pasos, para los todos, 那么, hasta las dos, esloven. Enhalas, que sí, hará más. Enhalas, llegamos, negabilidad, que es una sensación. No, de la humanidad, nos conozco, tenamos, enhalas, enhalas. . Enhalas, cuando nos conozco, tenemos un experimento. Aquí estás haciendo consciente al inconsciente, estás aprovechando la maravilla del momento presente para cambiar, para conocerte, para comenzar ese proceso de transformación. Por eso, en este momento te voy a invitar a que visualices, recuerdes, una situación en la que expresas esa emoción que quieres cambiar. Por ejemplo, una situación con una persona que te genera impaciencia, rabia, reactividad, que puedas ser recurrente en tu vida. Y con esa cualidad elevada que quieres crear, que quieres traer a tu vida, que quieres que permee la mayor parte de los momentos, en lugar de la rabia, puede ser compasión. Dándote cuenta de que la persona que te genera esas sensaciones, esas emociones, esas reacciones, también está en su proceso, está buscando la manera, la mejor manera que considera para vivir. Con esa compasión por esa persona, visualízate en esa situación y para un momento. Trae compasión con unas respiraciones a tu corazón y visualiza cómo cambia la reacción, cómo ya en lugar de gritar, tal vez de desesperarte, de permitir que de tu boca salgan palabras hirientes, como simplemente guardas silencio, o tal vez das un paso atrás y te alejas, visualiza cómo tienes ese poder de cambiar la reacción que tal vez has venido, permitiendo que fluya en piloto automático por los últimos meses, tal vez años. Visualiza cómo tomas esas decisiones difíciles para salir de la comodidad de los hábitos que tienes hoy en día. Tal vez como en lugar de prender las noticias en la mañana cada día para después quejarte y sentir desesperanza, tomas la decisión de escuchar una música relajante y meditar, por ejemplo. Visualízate en esa situación en las mañanas. Esto poco a poco te va quitando el miedo porque vas a reencontrar ese poder con el que te estás conectando en ese momento, ese poder de la voluntad, de transformar y de conectarte con el amor que es tu naturaleza. Por unos momentos más, visualiza esas situaciones y el cambio que vas a hacer. Reemplazando la actitud de baja vibración por la emoción de alta vibración. Y finalmente, siente gratitud por lo que has hecho hoy. Por haberte observado sin juicios, simplemente por observar de manera neutra aquellas cosas que pasan dentro de ti, por esta iniciativa de conocerte, de ser una mejor persona cada vez para ti y para los otros. Da gracias porque hoy has identificado un cambio de actitud. Porque lo has puesto en tu mente, en el frente de tu mente para que cuando ocurra recuerdes este momento. Y está bien si la primera, la segunda, la quinta vez, la reacción es la misma de las veces pasadas. Lo importante es que seas consciente y la observes, sin juicios, simplemente sabes que vas en ese camino. Al principio, el cambio es difícil, así que cuando sientas que es difícil, que cuesta, que te saca de la comodidad, recuerda que es normal. Recuérdalo ahora y guárdalo en el frente de tu mente, para que cuando lo sientas, más que desanimarte, sepas que es una muestra que va a ser el camino de cambio, de transformación. Agradecete por eso, agradecete por estar aquí y ahora, por dedicar este tiempo para ti. Agradecete por reconocer que eres más que el cuerpo y que la mente, que eres ese espíritu de luz, de amor, de paz, que a veces está por allá escondido, se nos olvida que existe. Estás en el camino de reencontrarlo o de fortalecer esa relación con lo que eres. Vamos a continuar esa observación, esa gratitud, ese elevar las vibraciones del corazón con amor, con pasión, con gratitud, con alegría, perdón, valentía. Con cada respiración, con cada respiración, llenando el corazón de esas cualidades. Con cada inhalación y con cada exhalación, siente como las extiendes a todo tu cuerpo y más allá. Porque además esta práctica no es solo para ti. Sin que lo pienses y que lo planees, eleva la energía y cambia tu entorno. Impacta a las personas que te rodean. Nos reshinala amor, paz, gratitud y exhala esa cualidad más allá de los límites de tu cuerpo. Vamos a mantener esta visualización por el último minuto de nuestra práctica. Gracias. 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 Un beso grande y nos vemos entonces en una próxima oportunidad.